Un posible tornado destrozó el tejado del pabello municipal de Castellar de Santiago, que voló en la tarde de este miércoles, en lo peor de una tormenta de lluvia, viento y granizo, que descargó con furia entre las cuatro y las cinco y media, como también ocurrió en Almuradiel. Otro posible tornado, al menos así lo describen quienes lo vivieron, sacudió la pequeña localidad de Alamillo en la comarca de Almadén. La fuerza del viento levantó tejados de chapa, derribó árboles, puertas y ventanas. También hubo daños en vehículos aparcados y mobiliario urbano, pero por fortuna ninguna persona herida. Las tormentas más fuertes se localizaron en esas zonas. En Puerto Llano la estación meteorológica registró 29 metros cúbicos de lluvia. La EMET no dispone de estación meteorológica en Alamillo ni en Castellar, pero en las más próximas, como Viso del Marqués y Villanueva de los Infantes, se recogieron respectivamente 14,8 y 18,2 metros cúbicos. Gracias.